Hola, bienvenido un día más a un nuevo vídeo. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un costadillo con pinza o costadillo de abrigo. Este es un costadillo bastante clásico, que no solamente se hace en los abrigos, incluso se pueden hacer en los típicos peachy, vestido, uniforme, clásico, vamos, estilo vintage. Y nada, te voy a enseñar, ¿vale? Es un ejemplo, sería este abrigo. Este es el costadillo y aquí tiene una pequeña pinza. Si te fijas bien, ¿vale? Pues bueno, básicamente un costadillo que en lugar de ir justo por el centro de pecho, que si no viste el vídeo anterior de los traslados de pinza, te recomiendo que lo veas, porque así esto lo vas a entender, porque este es el mismo traslado que se hace de costadillo princesa, pero está un poco retirado hacia el lado. Y como se retira unos centímetros, se conserva lo que es la parte de la pinza. Y nada, os voy a enseñar cómo trazarlo en el patrón y nada, te recomiendo que lo pongas en práctica y te dejo viendo el vídeo. Bueno, pues vamos a partir del básico. En esta ocasión he cogido el básico donde teníamos la pinza trasladada a los 3 centímetros, más o menos, tanto la de pecho como de cintura, ¿vale? En esta ocasión no nos va a hacer falta, además nos viene bien que no llegue hasta la punta. Vale, este es más o menos el modelo en cuestión, fíjate que tiene el costadillo y aquí termina la pinza, ¿vale? Aquí estaría la pinza trasladada, viene incluida pero no está cosida y aquí el resto de la pinza está cosida, ya que el costadillo, si te fijas, está bastante bajito. No estaría aquí, por ejemplo, que es donde suele estar. Quiero deciros también que esto se puede hacer con el patrón de vestido, hasta la cadera, por ejemplo, para hacer un modelo tipo un abrigo o chaqueta. Bueno, vamos a empezar trasladando la pinza de cintura. Normalmente si es un abrigo la pinza de cintura suele ir incluida pero con una reducción, no con los 3 centímetros. Siempre se le pone un poquito menos para que no sea tan entallado. Pero bueno, en esta ocasión, para no liarnos mucho, vamos a dejarla de 3. Lo que vamos a hacer es que la vamos a trasladar hacia el lado del costado unos 4 centímetros, ¿vale? Yo voy a tomar 4, bueno, desde el centro de la pinza hacia el lado del costado vamos a trasladar esos 4 centímetros. Aquí en el 4 marcamos y esta sería la parte del centro de la pinza. Entonces ahora hacia ambos lados marcamos 1,5 para el grosor completo de la pinza o de la medida que la hayáis dado, ¿vale? Bueno, ya está aquí trasladada, como os digo, desde aquí hasta aquí 4 centímetros. Y trazamos la pinza, bueno, aquí he marcado desde la línea del centro también otros 4 para unirlo. Unimos ambos puntos y ahora hacemos la misma pinza, ¿vale? Desde la línea de pecho hacia abajo marcamos los 3 centímetros que es donde acabará la pinza y cerramos. Ya tenemos la pinza trasladada. Ahora, aquí en el patrón, en la parte de la sisa, en la parte de la sisa, aquí yo he marcado ambos puntos. Este punto, por ejemplo, si habéis visto los traslados, veréis que el costadillo princesa, que es realmente el que vamos a hacer, acabaría aquí, que sería el punto 2. Pues para esta ocasión tenemos que marcar aquí el punto 3 del patrón base, ya que va a acabar ahí, porque va a ser mucho más bajito. Si por lo que sea no lo habéis marcado, lo podéis marcar a ojo más o menos, ¿vale? Y ahora vamos a coger la curva, la regla curva, para trazar el dibujo, que sea suavecito, que no sea muy marcado. ¿Vale? Podemos hacer así o así, que te dé una forma bonita. Y tiene que este punto acabar en este. Y fíjate que va a pasar por la pinza, no pasa nada, ¿vale? Tú olvídate de la pinza ahora mismo, puedes marcarlo así, aunque a mí me gusta que la parte más curvita quede aquí. Y ya tenemos dibujado nuestro costadillo. La medida de pinza que nos da aquí no tiene una medida exacta, sino la que te dé. Si la quieres un poquitín más larga, porque quieres que se vea, pues simplemente añade algún centímetro más y vuelve a trazar. O si te queda demasiado larga, pues lo mismo, reduces y la vuelves a trazar. Yo la voy a dejar tal cual me ha quedado. Bueno, ahora vamos a cortar. Y vamos a cerrar la pinza. La pinza la vamos a cerrar hasta el punto, ¿vale? No hasta donde nos ha dado el costadillo. Y la cerramos de manera definitiva. Porque ahora vamos a tener que corregir. Siempre que cerramos una pinza, el dibujo se nos transforma un poco. Y esto es normal, ¿vale? Simplemente corregimos. Volvemos a coger nuestra regla. Y suavizamos ahí. Normalmente, pues bueno, lo que haríamos sería seguir esta línea. Hasta la sisa. Así nos quedaría corregido. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar por la pinza. Voy a vaciar la pinza. Este trocito no lo he puesto fiso porque se tiene que abrir. ¿Vale? Vamos a pasar por ahí. Cortamos por el dibujo. Y vaciamos la pinza. Procurando que no nos quede así en forma pico ni nada. Si nos queda algún pico, redondeamos. Aunque en este modelo no es común que nos quede muchos picos, ¿veis? Se nos queda la forma redondita, muy bonita. Y aquí, pues bueno, hemos cortado, nos queda esta forma y la pinza está ahí. Y ya tenemos las dos piezas del costadillo. Esto iría aquí cosido como una pinza normal, cerrada. ¿Vale? Pasa que en el papel es un poco complicado. Y se unen ahí, se unen aquí y ya estaría cerrado nuestro cuerpo. Así que nada, has visto que es súper, súper fácil. No se tarda nada en hacerlo y podemos tener resultados bastante interesantes. En caso de que no quieras la pinza, que tú digas, no quiero esa pinza, quiero el costadillo, pero no quiero que se vea la pinza. Pues simplemente llevas la pinza hasta el dibujo del costado y ya está. Esto es porque es un diseño que se suele hacer para abrigo, abrigo, traje de uniforme y demás. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que lo ponga en práctica. Y nada, ya puedes ir dándole diseños a tus abrigos. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!